Jenny Cepeda, líder de programas de Fundación Minera Escondida. Antofa Emprende es la convocatoria con mayor trayectoria en el norte de Chile. Es un llamado a emprendedores e innovadores sociales de todo el país que quieran venir a aportar a la región de Antofagasta a solucionar los desafíos como educación, salud y bienestar, seguridad, tecnología para pymes y economía circular. Este fondo tiene 124 millones a repartir entre los 13 ganadores en tres categorías. La primera de ellas es Semillero Antofagasta que busca emprendimientos e innovaciones sociales que estén en una etapa más temprana con un piloto y que residan en la región de Antofagasta. La segunda categoría es la categoría de consolidación y buscamos emprendimientos e innovaciones sociales que tengan ya un piloto aprobado y que entonces estén desarrollando ventas entre 5 y 20 millones de pesos. En el caso de la categoría de expansión buscamos emprendimientos e innovaciones que ya estén en una etapa de madurez y quieran llegar a otros nichos o mercados como lo es Antofagasta y tengan ventas sobre 20 millones de pesos. Invitamos a todos los emprendedores e innovadores sociales de la región de O'Higgins que quieran venir a desarrollar sus iniciativas en la región de Antofagasta a que postulen hasta el 23 de junio en antofemprende.cl ¡Los esperamos!